antes de empezar con el episodio te tengo una gran noticia en marketing para restaurantes desarrollamos un plan de marketing gastronómico completamente gratuito para tu negocio para que tú entiendas cómo ser proactivo durante el año y aumentar tus ventas si lo quieres descargar dale clic en el link de la descripción si tienes preguntas escríbenos por whatsapp y te atenderemos ahora sí pasamos el episodio mis queridos amigos bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes mi nombre es vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico chicos una de nuestras promesas para el 2024 es también hablar del ser y con lo del ser es que muchas veces a hora de emprender tenemos por tendencia de olvidar otros pilares muy importantes de nuestra vida como nuestra familia como nuestra propia salud y lo que soñamos para nuestro futuro porque porque nuestro negocio termina como desenfocándonos o muchas veces no encaja con lo que tanto anhelamos para el futuro y para eso tenemos que ser capaces de volver con tranquilidad y comprarnos tiempo y es por esa razón que en ese nuevo podcast que van a escuchar hoy vamos a recibir a nuestro amigo harold kitian es un empresario gastronómico se dan cuenta que tiene mucha experiencia y que les va a explicar paso a paso cómo comprarles tiempo en su empresa y si eso me emociona mucho es que por un lado ustedes van a hacer un pequeño trabajo introspectivo ustedes saben que me encanta eso y me interesa que ustedes lo hagan también para saber que quieren priorizar en la vida no todo es trabajo y luego vamos a hablar de esta compra de tiempo que viene relacionado obviamente con la creación de una buena estructura organizacional y entender muy bien sus costos cosas que también hemos hablado mucho en el podcast pero hoy a través de su intervención nuestro invitado les va a sintetizar todo en una serie de pensamientos y de acciones que ustedes pueden tomar en cuenta para su negocio así que como siempre les invito a prestar muchísima atención a la entrevista de hoy ahora sí yo creo que tomar nota muy importante siéntense alzana copia de vino mediten lo que van a aprender y como siempre yo les invito a suscribirse a canal de youtube acompañarnos por por vídeo porque nos encanta que ustedes nos puedan ver como invitados también y finalmente que nos califiquen en el podcast o apple podcast o spotify chicos dicho eso como siempre gracias por su confianza y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes bueno ahorita antes que todo gracias hermano por compartir esta mañana conmigo mira que acabas de entrar y tuvimos conversaciones muy profundas de una vez y es muy chévere porque y creo que lo que vamos a dar hoy ya tenemos una pequeña ruta en mente pero siempre que vamos a tocar dos temas muy importantes uno eso del orden en la empresa y segundo el número esperaba pero llegaste con con pensamientos los voy a amar muy filosóficos que a mí me encanta porque muchas veces a la hora de hablar de emprendimiento hablamos de procesos de ventas pero no suficientemente de la persona de sus deseos de la razón por la cual estamos emprendiendo si la tenemos claro o no y veo que hay un terreno muy bueno y para para hablar de eso así que primero te quiero dar las gracias por tu confianza qué bueno que eres acá yo sé que ya te estás instalado en medellín vienen proyectos muy grandes para ti si quieres enseguida nos comentas todo pero para empezar con el tema me gustaría mucho que te pudieras presentar qué que sepamos quién es este empresario gastronómico que tenemos aquí hoy que podemos que podemos conocer qué nota feliz feliz a ti gracias un espacio que hace mucho seguida también en redes y en la vida he pasado como en esos momentos donde muchas veces estuve en el otro lado de la cámara y ser tan soñador porque es uno fue uno de mis primeros tatuajes siempre decía bueno yo quiero estar ahí yo quiero llegar ahí yo quiero estar quiero luchar por eso feliz de ser parte de esta industria soy cocinero profesional hace 12 años de la mariano moreno en bogotá terminé mi carrera y me trasladé a barranquilla a estudiar administración de empresas siempre quise conocer el negocio completo mi papá tuvo un restaurante en un pueblo en el interior del país y de chiquito me seríamos ahí ayudamos buscando el cambio de las monedas estuve en ese en ese ambiente pero lo más excitante era ver al al cocinero sacar fuego con la parrilla y eso hizo como que fuera creciendo un amor por la cocina pero al final vengo de una de una familia muy negociante mi abuelo tuvo tiendas mi abuelo paterno fue muy de mucho número muy contable y tenía esa 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 vena de emprendedor esa vena de negociante de buscar siempre la empresa de buscar siempre el negocio y decidí estudiar administración de empresas en barranquilla increíble una época increíble unida las dos cosas en la noche me seriaba para poder estar en barranquilla y poder mi papá solo me pagó la universidad pero de resto yo tenía que sacar adelante las cosas y fui papá muy joven a los 17 años hoy en día soy joven tengo 29 no he llegado a los 30 todavía pero he vivido una vida donde me ha tocado no correr porque a la final no he corrido sino que si he vivido muchas experiencias que me han forjado más rápido después de que estuve en la administración seguí la carrera por la parte del ejecutivo administrar más que todo restaurantes a conocer los procesos administrativos que se podían implementar en la industria y yo sorpresa van y me llaman para ser parte de Walt Disney del programa para prepararme como administrador y como chef en Walt Disney me fui y ha sido la experiencia donde creo que más me ha enriquecido tanto personal como profesionalmente en muchas áreas que corresponden a esta industria porque saber una sola área de esta industria no sirve absolutamente de nada es una industria que va acompañada de muchos factores y ninguno es más importante que otro porque a la final es es un equipo el restaurante es una persona conformada por un equipo y ese equipo tiene que tener áreas que van hacia lo mismo entonces estuve allá tuve esa oportunidad me devolví pude trabajar en gerencias a muy corta edad me rodeé de mucha gente mayor que me enseñaba muchas cosas nunca se me olvida una reunión que tuve con la persona que confió en mí por primera vez para un cargo de gerencia y me decía cultívate yo llegaba a una reunión y estaba con gente mayor y no entendía un carajo eran gente que leía periódicos era gente que leía filosofía era gente que leía historia y decía no puede ser que me sienta tan bruto al lado de esta gente y empezó que también tenía una presión profesional donde cada reunión que tenía pues no era con una persona de 23 años sino con una persona de 45 de 50 que me llevaba ya años en experiencia entonces fue cuando comencé a dedicarme a leer a prepararme a equivocarme me fascinaba equivocarme porque sabía que ya no le iba a volver a embarrar por ahí entonces y siento que esa es una de las cosas que me gustaría hablar más adelante y es la importancia que tiene que ver el conocimiento en esta industria muchos emprendimientos sufren por tener asesorías de mala información o de malas gestiones que la gente no se prepara y es de las cosas que siempre quise como administrador yo me dedico a ayudar a gente a asesorar restaurantes y a montar empresas de restaurantes y para esto necesito estudiar muchísimo tú cuando se te daña el carro tú no vas tú pues vas a donde al taller porque sabes que ahí es donde te lo arreglan cuando te duele algo vas al doctor porque sabes que el doctor estudió para para mejorarte pero cuando se te daña el restaurante le preguntas a todo el mundo y siempre cuando llego a la asesoría es cuando ya llego y encuentro todas esas respuestas no es que una vez intenté acá una vez intenté por allá una vez intenté 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 y llegué al punto donde ya por eso se cierran tantos sitios porque es que intentar cansa ahí intervengo si te recuerdas el día que nos conocimos me me hizo una frase que era el peor error en la industria es hacerle caso a todo el mundo yo conecté de una vez con lo que me acabas de decir y lo publicamos en redes sociales y tuvo un boom en redes muy bueno que nota así es 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 algo que yo decía es que también se estudia para ser restaurantero y es que pasó que hubo una tendencia donde en la economía los jóvenes cogieron un monto de dinero en una época y sus sueños es como veían que el bar y el restaurante y la restauración era ese ambiente social y era ese ambiente cool pero que hay detrás de eso cool que hay detrás de un restaurante que hay detrás de ser el chef que sale en una foto es una locura es una locura mira que ahorita antes de empezar me dijiste que te hayas encasillado mucho en ser cocinero antes y con todo lo que me acabas de comentar aquí la vida te llevó a hacer empresario entender la importancia de gerenciar y con esto lo que acabas de mencionar pues de punto un emprendedor gastronómico puede punto sólo ver el negocio a través de la comida porque es es cocinero el otro sólo a través de los números porque es financiero pero a fin de cuentas necesitamos un poco de todo para entender el otro el entorno y generar orden y es 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 una industria que necesitamos entender la parte social si no entendemos la parte social de nuestro mercado no sabremos qué vamos a ofrecer con cuanto a su cultura requiere y muchas veces creemos que tenemos el producto y he llegado a sitios donde no es que tengo este producto y no lo tiene nadie más y quiero potencializarlo pero hay que también estudiar la parte social cómo actúa la sociedad en cuanto a este tipo de producto en cuanto a este tipo de estrategias qué está pasando en el momento en el mercado y por eso es que esta es una industria que todos los días hay que estudiar todos los días hay que estudiar el bully cerró tantos años fue para seguir estudiando investigando investigando y hasta hace como una semana casi cuatro días hicieron la nueva reaparición después de cuántos años y eso me pasó en españa yo trabajé en disfrutar en el segundo mejor restaurante del mundo y me di cuenta de cómo se toman las cosas de en serio allá como un michelin respeta cada corte que hacen pedazo de verdura en una carne en una proteína como es tan exacto la temperatura que no puede pasarse ni dos grados porque ya no va a salir igual es una exigencia que era eso es tener foco es eso es tener foco y atención a lo que se está haciendo pero es un reto hoy en día no como la sociedad va muy rápido nosotros siento que tenemos siempre menos tiempo tenemos siempre más ambiciones tenemos siempre más distracciones y eso de escuchar de alguna manera necesita pausa de ligar orden el ambiente correcto para uno poder también hacer eso mirar el bully cerró para escuchar y para entender cómo me son tratando temas pero tú en tu experiencia como este emprendedor en su jornada caótica de cocinero emprendedor gastronómico se puede sacar su tiempo para empezar a discernir lo que debería mejorar lo que debería cambiar renunciar etcétera creo que uno tiene que tener muy claro que quiere en su vida he trabajado en restaurantes donde me tocaba estar 16 horas en un turno y ahí hoy me pregunto cuál era mi propósito en ese momento cuál era el propósito de trabajar 16 horas y solamente dormir cuatro y el resto mirar cómo cómo las tengo es el propósito es hacia dónde voy entonces creo que cuando uno es cocinero joven y empieza en esta en esta carrera uno se quiere comer el mundo y también nos metieron el cuento de que ser cocinero es vivir en un restaurante en almorzar de pie en no tener calidad de vida en que son los que fuman en que son los que tienen de pronto mayor índice de alcoholismo en crecimos en un ambiente donde vemos al cocinero raso a ese cocinero que eran esas personas que llegaron a la cocina porque no encontraron otro mundo porque vieron ahí de pronto como algo donde podían encontrar una economía pero no se dedicaron a estudiarla no se dedicaron a vivirla se dedicaban a ir a un turno de tantas horas por una plata pero ya cuando lo miras de otra forma cuando yo decía bueno yo estoy 16 horas acá me pasaba en four season yo decía bueno estoy 16 horas acá porque necesito aprender cómo esta gente hace el pulpo y duraba 16 horas haciendo pulpo yo tengo una yo digo yo soy profesional en dos cosas porque en disney cambié todas las basuras del mundo yo cambié una basura en un momentico y hacer papa francesa han sido los dos trabajos donde más tiempo duraba haciendo continuamente el mismo trabajo y que aprendí a hacer una operación como hacer papas o como recoger basura de una manera tan rápida y ineficaz que no pierdo tiempo y era lo que hablábamos ahorita el tiempo de nosotros en que lo estamos colocando o hacia que lo estamos destinando entonces igual cuando fui cocinero quise comerme el mundo viaje que iba por acá iba por allá aprendí aquí aprendí allá iban pasando los años ahora estoy llegando a los 30 y decía llegué a los 30 y no tuve pareja eso sí me golpeó y hoy que soy la persona más feliz con mi pareja y que estoy aprendiendo todo lo que es tener pareja digo wow qué nota es esto y para esto necesito tiempo y tiempo que no estaba ejerciendo cuando era cocinero entonces yo decía bueno y cómo le voy a ofrecer tiempo de calidad a mi pareja si trabajo 16 horas por 6 días a la final mi cuerpo es una máquina que tiene que descansar es una máquina que tiene que reposar que tiene que alimentarse bien es eso es verlo yo lo veo así yo mi cuerpo como una máquina que depende lo que yo le dé va a funcionar por eso está la gasolina extra y está la gasolina corriente la extra es más costosa porque al final te va a prolongar más el la vida útil del motor en lo nuestro es lo mismo solamente que nosotros nos alimentamos de espiritualidad de alimentación y de la parte profesional a la que nos queremos ejercer en la vida me encanta es muy bueno es muy bueno tener esas conversaciones porque le hemos mencionado varias veces aquí en el podcast es que a fin de cuenta una empresa no debería ser el fin sino la herramienta a través del cual construyes tu fin y ojalá el fin no sea ganar dinero solo tener empresa hay otros aspectos de la vida como tener una pareja una familia estar bien consigo mismo que son aspectos de la vida que muchas veces posponemos después de la empresa mientras que si uno desde sus prioridades como dijiste ahora no sabe lo que quiere para su vida las prioriza eso termina siendo el prisma el filtro a través del cual se toman las decisiones para uno emprender si tengo todo eso que voy a escoger en mi rutina será que delego cosas sea que si yo sé que ese negocio es muy demandante operativamente me va a dar tiempo para mi familia o sea que mi familia tiene que ir adentro del negocio ya no hay una respuesta específica pero si hay una un filtro a través del cual podemos tomar decisiones para uno construir la vía que uno quiere si yo tengo ya 12 años de estar en esta industria y me costó 12 años entender cuál era mi propósito en la industria y te lo voy a compartir y no es darle dinero a mis clientes sino es darles tiempo a través de la estructuración y de la gerencia eficaz mira cómo se me unió todo en la vida y mi objetivo al final que yo ahora quiero yo le digo a guliana me fascina ir me fascinaría irme a vivir en llano grande en estas casas en el bosque en este tipo de ambiente de entorno verdad que no vivimos en mal aquí aquí vivimos muy bien muy cómodo muy rico en una en un barrio a mí fascina medellín porque todo es bosque todo es bambú a mí me fascina eso pero ver ahora cómo a partir de lo que estudié puedo organizar también una empresa que puedas tener tiempo eso me parece más del más más del carajo que tener que ofrecerte plata que decirte sabes que vas a tener unos rendimientos que te van a ser millonario en dos años prefiero decirte sabes que vas a tener tiempo para disfrutar a tu familia con calidad de vida porque a la final vamos a organizar la empresa para que sea rentable en lo que tú quieres como propósito de vida y ahí es donde viene la estructuración gerencial y ahí es donde también viene que es ser chef ejecutivo me encanta hablamos de eso entonces ya sabemos el enfoque es tiempo tranquilidad en la vida aunque vamos por lo menos para qué hacemos con eso de dónde inicia esa construcción de tiempo a las de gerencia hablas como de más que de procesos por si soy emprendedor y escucho aquí el podcast por donde empiezo lo primero es reconocer el tipo de empresa que tenemos reconocer las áreas que dispone la empresa ver qué momento pasa en el proceso operativo por cada por la parte de la empresa ejemplo si tengo una persona que me recibe pagos tengo una parte contable si tengo una persona que me genera medios tengo una parte de mercadeo si tengo una persona que está encargada del personal tengo recursos humanos así sea una así sea una así sea una sola persona pero tengo que reconocer el área porque para uno reconocer un área para uno poder estructurar un área tienes que saber qué es lo que existe en el área y tienes que reconocer ya comienza un tema ya un poco más administrativo que es la teoría que nos enseñan en la universidad y es cómo organizar esquemas formatos procesos hace poco estaba escuchando una persona en redes que decía que la el cap la vaina va mala el camino va mal si usted está como dueño trabajando en la operación y es totalmente cierto como dueño usted no montó la vaina para estar trabajando en el negocio usted lo montó para tener uno unas utilidades que me que le van a dar una vida más más placentera verdad ahí viene ahí viene el y si luego quieres con tu tiempo trabajar en tu empresa hazlo con gusto claro y ahí viene uno también una de las cosas más importantes que la gente se le olvida que cuando uno trabaja en su propia empresa uno también tiene un salario no tiene también que pagarse por su trabajo es que la utilidad no tiene que ver nada con la con el pago salarial y eso es otro de los errores empezamos empiezan los emprendedores con pequeño que sea la empresa no es que soy solo yo con yo y yo y entonces yo no voy a pagar pero si voy a esperar a que se venda porque si usted está dedicando tiempo a ejercer una actividad que va a tener una retribución que usted va a tener pero usted tiene que pagar porque si no se va a aburrir y no va a tener esa contribución no trabaja por también tener una contribución por llenarse sea financiera espiritual profesional además que cuando uno ya paga su nómina uno ya tiene tranquilidad y no tiene afán es la otra dice que tú ya te puedes cubrir tus gastos de vida asumiendo que son gastos moderados de vida que no se arromba cada ocho días que por lo menos ya teniendo esta estabilidad ya no hay afán no corre esto es cubrir sus gastos tener un salario no significa por ejemplo pagarse lo que le están pagando a una persona que ya lleva tres años trabajando en una mega empresa no que es un salario es cubrir sus gastos que es saque sus gastos mensuales yo pago tanto de servicio pago tanto de vivienda este es mi mercado son x pesos eso es lo que me va a pagar la empresa para yo tener tranquilidad y poder disponer mi mente solamente a generar objetivos no estar pensando tengo que vender tengo tener a jugar pero no tengo para comer no tengo para no no sirve ahí viene el tema de estar enfocado entonces vuelvo a este plan entonces reconocer que es nuestra empresa sus departamentos ahí no se puede conectar por ejemplo con una idea de un organigrama y sólo lo mencionamos en el último td es el último libro lo tengo si hasta lo traje porque lo leo full si lo lees ahorita te lo firmó en organigrama organigrama entonces buenos roles no ya sé que tengo una persona encargada de recursos humanos que va a hacer esa persona para poder decirle bueno con sus son tus estándares se será que de pronto el siguiente paso es como eso es muy aburrido es como el costeo de recetas cargos y perfiles de la empresa te parece importante o sí pero ahí nos estamos todavía olvidando de un paso antes y es que listo ya reconociste la empresa verdad reconociste las áreas ahora tienes que estudiar y saber qué hace cada área porque cómo le vas a dar una dirección si no tienes ni idea qué hace un recursos humanos cómo le vas a dar a la persona que te recibe los pagos en equ en transferencias que cualquier cosa si no sabes llevarte una contabilidad entonces qué pasa que esa es donde y que saber no está mal porque a la final hay gente que se dedica a todos estos temas donde uno se puede acompañar pero es lo que te digo es saber de quién me acompaño y ahí es donde volvemos a lo primero la mala información y la gente no se educa para este tipo de negocio sino simplemente creen que el mercado es el mismo para un restaurante que para una clínica o que para una industria mercantil la industria tributaria y todos los mercadeos son distintos entonces tienes que enfocarte volvemos atrás a la palabra enfoque de cuál es mi industria cuál es mi empresa y cuáles son las áreas que necesito saber para gestionar si tú no estás dispuesto a estudiar y aprender de tu empresa no estás dispuesto a lograr los objetivos que es precisamente el tema de curva de aprendizaje y no aprender a cortarla y hay una frase que me enseñe mucho el año pasado que es que para vender más tu restaurante no necesita una estrategia de marketing necesita un dueño que un dueño que entienda el marketing que tú no tienes que ejecutar pero si tú entiendes sus fundamentos tú lo puedes dirigir a las personas que saben ejecutar total pasa lo mismo con todas las áreas el ejemplo más claro es por ejemplo cuando llegamos donde un cliente le decimos mire su nicho de mercado disculpen que es nicho de mercado y está buscando asesoría en marketing no estás preparado para que te ayuden en marketing porque no tienes los conocimientos básicos del marketing y te van a poder enredar fácil y eso es lo que pasa la alta mala información que están en las redes sociales y eso es una de las cosas que a mí más me da terror de todo el mundo digital porque sigue la mala educación sigue la mala información hay que aprender que hay sitios de verdadera información de gente que estudió que se ha dedicado a esto entonces es eso es como volver a enfocarnos a que hay que esforzarnos y aprender de un tema para poder sacarle jugo a ese tema además que vuelvo al tema de las redes sociales que pasa es que tú puedes dar un consejo en redes pero tan solo el modelo de negocio la cultura en la cual te encuentras tu misma ubicación como tú piensas como emprendedor como te educas son son variables que pueden cambiar muchas cosas tú acabas de menos la razón por la cual yo me sentía muy inseguro como vincent ser él el embudo del conocimiento de marketing para restaurantes porque es muy responsabilidad dar consejos a personas mientras que si uno arroja muchas diferentes perspectivas de expertos y empresarios ya hay un contexto de estar y si la gente escuadro crea y cita no hay una única verdad y el tema de de conocer cada cosa que pasa en la cultura mira nos pasó un ejemplo muy claro con el tema de los deditos de queso yo soy costeño y en barranquilla el dedito de queso es con queso salado y suero y llegamos a camellín y el dedito es con mermelada de pibia dulce salado dulce mira el mismo país si yo soy empresario y voy a sacar deditos de queso pero soy costeño y pretendo llegar aquí a este mercado y lo pongo con suero que crees que va a pasar no voy a poder llegar al mercado porque no me estoy adaptando y no estoy conociéndolo no estoy estudiándolo simplemente estoy colocando mi ego profesional de creer que tengo el producto sin haber estudiado las demás áreas que requiere una estructuración seguimos con ese paso entonces me encanta incluso ni yo lo haya pensado y suena obvio pero mira que hay diferencia conozco mi negocio entiendo mis tareas me he educado ahora sí estandarizo ahora sí estructura ya una vez que tienes las bases de cada área que todas son diferentes saber las bases de contabilidad yo no estamos diciendo que hay que ir a estudiar a profundidad contabilidad no hacer un máster no ni hacer un máster pero si estudiar lo mínimo las bases mínimas para poder entablar una conversación con mi contador y yo entenderle que él me entienda me imagino que después de tenerlo claro será que debemos empezar a reclutar las personas correctas para esos cargos pero te me pongo en la piel de las personas y digo ya tengo a mi equipo y sabes que además de recursos humanos me escucha cero empatía y entonces no va a ser que necesitamos que pasa ahí en esas decisiones perfecto uno de los puntos más importantes y críticos de lo que va a suceder en la empresa y es que el personal que es el activo más importante en mi opinión de nuestra industria esté con las características y con las cualidades que tiene nuestro proyecto y es uno de los errores que también se ve muy gran en esta industria creemos que cuando estamos buscando personal necesitamos descubrir un área no es lo que se necesita hoy en día hoy necesitamos cubrir son necesidades que requieran para agrandar el negocio entonces en la cocina pasa mucho no se nos fue el de la caliente no yo tengo un tío que hizo perros calientes por allá tráelo pero el señor ha hecho de pronto si mis restaurantes de cocina costeña y caribe alguna vez ha hecho algo caribe costeño no que va a pasar ahí me va a tocar entrenarlo más tiempo me va a tocar destinar mi tiempo más a esa persona por simplemente no haber analizado el contexto donde estaba reclutando entonces ahí viene un paso importante definir el objetivo y cuál es la esencia de mi marca y quiénes van a creer y quiénes me van a acompañar en ese viaje a la final esto hay que entender desde un primer inicio que esto es un viaje y un grupo y esta esencia me imagino que se divide entre la filosofía del negocio y en paralelo su visión cómo quiere crecer total viene primero mi perspectiva como persona cómo soy yo como dueño de la marca la final de mí está saliendo esa marca y va a tener una esencia de mí de mí en qué sentido yo por ejemplo yo soy de los que mira mucho la la el tema de los signos y veo las las características por ejemplo de leo que es lo que yo me identifico somos personas muy arriesgadas somos personas que van el día a día que queriendo sacar sus proyectos que somos hay personas que son opuestas no por mal sino porque son más mesuradas porque van más calmadas entonces qué va a pasar en el momento donde en mi empresa que vamos a necesitar gente calmada y mesurada o no estoy diciendo que no pero esa misma persona puede tener ganas y deseo y hambre por cumplir los objetivos lo cual no me lo puede dar la otra persona que de pronto esa persona va un paso a paso que su estilo de vida es llevar más tranquilidad le gusta el cambio le gusta el cambio verdad son los perfiles de las personas entonces en ese reclutamiento y tengo que reclutar lo que va conmigo lo que me llena también a mí como persona me gusta trabajar con gente apasionada que en la entrevista llegue y me hable que me cuenten su vida con amor con deseo y ahí sé que son personas que trabajan por pasión y esa pasión se la puedo inculcar yo a un proyecto que si lo sé mostrar como líder de área lo va a copiar y va a poner esa pasión que utiliza para su vida también en este lado sería como una columna de habilidades o características psicográficas de cómo se comporta esa persona que es transversal a todos los cargos y luego según las capacidades y la educación o la experiencia se van canalizando en los diferentes puestos son análisis que no le enseñan en la universidad yo empecé haciendo entrevistas muy joven y mira yo el número de entrevistas que he hecho hasta el día de hoy no lo puedo no sé cuántas van ya y todo es un aprendizaje cada uno es un nuevo aprendizaje que he logrado entender hoy con todo eso que estudié en la universidad cómo llega la hoja de vida la estructuración justificó la hoja de vida qué tipo de fuente está usando cómo la está presentando eso me da mucho a mí también para ver su tipo de organización y en cocina es muy importante cuando llega un cocinero con una hoja de vida rápida es una persona que va a hacer los procesos tal cual pero cuando llega una hoja de vida de un cocinero bien estructurada donde se dio su tiempo significa que esa persona sí se da el tiempo para hacer los procesos mira que estoy analizando algo sin conocer a la persona solamente por la forma en cómo está entregándome un documento de desarrollo personal es analizar cada momento en el que estoy de la empresa y volvemos a la misma palabra estar enfocado si estoy en una entrevista tengo que analizar todo lo que está pasando en esa entrevista el entorno el entorno es cómo la persona me habla cómo se manifiesta cuál es su léxico cuál es su vocabulario si yo estoy buscando un abogado no espero que una persona se exprese de mala forma con palabra ¿verdad? entonces son cosas que uno va analizando y va logrando un mejor equipo a la final como te digo esto es un equipo y esto es como el Real Madrid cuando fueron los galácticos eran los 11 mejores del mundo ¿por qué? porque tenían cualidades similares para lograr el objetivo que era ganar todo ¿qué se necesitaba? ellos tenían hambre ellos más allá de saber jugar era el deseo de hambre de ser siempre el mejor, de siempre entregar lo mejor para ser el mejor hay que entrenar todos los días y eso lo podemos hacer todos pero el deseo de hambre y de salir no lo tiene todo el mundo y bueno y sabes que siento que es importante esas ganas de hambre hay que alimentarla la parte líder que hay muchos emprendedores que no necesariamente son buenos líderes eso no está mal porque como un líder uno se puede construir dos uno no tiene que ser líder en la vida tampoco si no es una vocación pero si la responsabilidad de liderar un equipo de trabajo entonces son diferentes y mantener esa pasión también yo creo que es venderles o sea encontrar el gusto promedio entre hacer lo que a ellos les apasiona que podemos discernir dentro de la entrevista y al mismo tiempo ser capaces de mantener la conversación de hacia donde va la empresa que nos estamos soñando para que podamos soñar todos juntos total y eso no lo tenemos con el equipo total si tú como líder no transmites el deseo y la pasión que tienes por tu proyecto no va a crecer suena fuerte y es una ecuación que he pensado mucho tiempo y digo pero si no hay esa pasión ¿cómo vas a crecer? no hay ganas y para hacer un cambio necesitas el deseo y el cambio necesita unas ganas propias incomodar el presente para el futuro si no sale el futuro no se puede incomodar uno entonces ahí es donde la gente simplemente volvemos a la contratación contratamos simplemente por hacer una labor que la puede hacer cualquier persona todos los humanos estamos capacitados para que cualquier mano labor que nos enseñe en rutinaria la hagamos pero no todos estamos en la capacidad de ir más allá de nuestro trabajo para seguir creciendo y cuando tú piensas así crece el dueño de la empresa crece mi compañero creces tú crecemos todos muy bueno sabes que se me viene a la mente Harold asumiendo vuelvo al tema del ejemplo del restaurante costeño y bueno digamos que yo encontré ese chef de repente que ha cocinado costeño pero viene también con sus hábitos con sus experiencias prácticas y tú le dijiste puede que la diferencia no sé no sé si en Cartagena y Barranquilla hay diferentes sabores me imagino que sí también estas personas necesitan el contexto de no sé si en el contexto sino el apoyo para entender y reaprender y reaprender y sobre un tiempo de algunos meses acomodarse de la realidad del negocio eso estructuralmente y en gerencia que significa inducción capacitación control control continuo eso simplemente significa que el mercado habla y siente nada más es algo que nos enseñan y nos dicen mucho en el que el mercado no lo controlamos nosotros el mercado se controla y tiene y se si nosotros escuchamos y nos adaptamos he tenido sitios donde iniciaron con una con un muy buen proyecto con un muy buen producto y el proyecto siguió pero el producto cambió ¿por qué? porque se adaptó a lo que quería el mercado entonces es escuchar el mercado y es eso es analizar siento que muchas veces en el tema de marketing pasa mucho estamos totalmente desinformados y queremos pretender que la agencia de marketing simplemente nos ponga una foto y tenga ya muchas viralizaciones pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿qué hay detrás de a qué horas publico de acuerdo al sitio donde estoy? no es lo mismo a quién estoy publicando quiénes son las personas de edad que se publican a esa hora todo ese tipo de cosas que hay que estudiar y escuchar al mercado siento que hoy en día el restaurante que no escucha al mercado no tiene nada que hacer en esta industria y más hoy en día que las redes son tan 100% todo el día cambiantes te doy un ejemplo contrario de un cliente yo sigo trabajando con dos restaurantes acá y es muy teso porque uno de ellos es como mi obvijita negra porque todo lo que decimos ellos no lo hacen y les va muy bien pero es importante porque vuelvo a inculcar la idea de que todo el negocio viene con su contexto cultural geográfico etc y ellos yo digo mucho en la comunidad sean proactivos crean muchos nuevos platos etc obviamente hoy para ser proactivos en una industria donde tenemos que llamar la atención y dar buenas excusas pero ese negocio lleva más de 30 años en el mercado y ellos si hacen un plato nuevo nadie lo pille porque los clientes saben lo que quieren y si quitan un plato de hace 30 años es una quejas pija ¿sí? pero ellos me dicen bien nosotros no queremos estrategia queremos fotografía comunicación de punto porque sabemos lo que queremos de nuestro cliente y le damos lo mismo todos los días y así nos va muy bien eso es escuchar y no hacerle caso a todo el mundo total ahí ya escuchó y que vaya con su mercado y con la vanguardia del mercado ese mercado va con una vanguardia y que le está diciendo no me gusta el cambio ojo que eso es muy importante que la gente cree que siempre el cambio es el tema de vanguardia pero el cambio aquí también es ojo que este mercado me está diciendo no cambies nada porque esto está bien y lo que va en el cambio es lo que no me está gustando es decir que es un cliente que le gusta la seguridad y que es constante son los tipos de negocios que son muy constantes en su vida operativa pero es por el tipo de productos que son tan arraigados a la persona que se lo está dando que creció con eso es lo que pasa con los clubes con la cocina de clubes los niños empiezan a ir desde chiquito y lo atiende el mismo mesero toda su vida ya cuando es señor fue el mismo mesero que lo atendió y él ya conoce todo su menú que hizo el mesero escuchó a su mercado y va a la vanguardia bacano me encanta esto de entender cómo detrasar mentalmente como los pasos vale dijimos entender qué negocio estamos luego discernir las diferentes diferentes áreas aprender de ellas identificarlas crear después de entender cómo funciona el perfil no olvidar que este perfil tiene que ser coherente con la filosofía de la empresa acompañarlo de un buen liderazgo y una comunicación sobre el futuro y la filosofía de emprender y cómo queremos crecer y yo veo un tema que va conectado también con el orden y con el tiempo es la rutina administrativa porque he visto empresarios muy tesos en Medellín que tienen estandarizados por ejemplo días para temas o horas entonces todos los días de 8 a 10 con la alarmita yo voy a mirar finanzas de que nos fue ayer de 11 a 12 retornos con el equipo antes del servicio debo que el servicio pase y uno ya tiene un plan de acción estándar cada día que puede ejecutar y que ya organiza el tiempo y sabe que a las 5 de la tarde puede dejar a su equipo y se para casa tiene su administrador y se dedica a su familia por ejemplo ¿qué opinas de esa rutina? acabas de decir lo que hicimos tú pudiste estructurar porque identificaste las áreas y acabas de darme un ejemplo donde dijiste la primera reunión era finanzas la segunda fue servicio la tercera ya es su casa la cuarta ya es la administración están áreas pero ya las identificaste y es ahí es el tema de estructurar me parece demasiado importante siempre identificar todo eso para llegar a eso ¿y qué pasa? ¿por qué hacemos todo esto? porque es una industria que tiene demasiadas cosas en el día a día esta no es una industria donde en un día solamente nos dedicamos a finanzas es un día donde está finanzas está contabilidad está recursos humanos está compras y proveedores y tienes que estar todo el día en movimiento entonces es muy importante también estructurar el día a día para poder darle la importancia a cada objetivo ¿verdad? no podemos hacer en 24 horas dividirnos en las mismas 24 horas para todas las áreas porque humanamente es imposible pero sí podemos hacerlo estructurado entonces ya como en este orden que llevamos ya viene la estructuración de costos que es la base ya principal para gestionar una rentabilidad del negocio porque todavía no hemos hablado de números todavía no hemos hasta ahora vamos a meternos ya en lo que va a ser la realidad pura del negocio que son sus costos ¿de qué pasa? sobre esto si me parece es un tema tabú pero es no es medio tabú pero es un tema que mucha gente ha procrastinado durante muchos años y ya con pandemia ya con la inflación vemos que toda la gente se pone las pilas para empezar a costear sus recetas y nosotros lo hemos visto con costear para impactar el segundo libro el año pasado y también principios del año fue un muy buen mes de venta para este libro porque la gente se propone costear pero por quienes no han todavía entendido la importancia de saber cuánto cuesta cuánto cuesta y saber a cuánto venderlo ¿qué les podemos decir sobre esto? desde mi perspectiva es miedo aprender o de la realidad también es miedo a esa realidad y a conocer en verdad qué es la realidad del negocio ¿verdad? pero también es ese miedo a aprender eso que habíamos hablado ahorita de aprender cada una de las áreas y en una de las áreas hay que aprender costos y costear aunque sean números que es un tema que a la gente a veces le incomoda por ser números es algo que se tiene que hacer y que se le tiene que dar su momento de importancia en la empresa hoy en día un restaurante que no coste va a ser un restaurante lineal porque no va a tener estrategias en costeos para hacer mejores ventas pueden durar 30 años pero van a seguir lineal porque no van a conocer la realidad de su plato para decir ¿sabes qué? hagamos una estrategia de impulsar este plato en la carta y lo ponemos con un hablador ya que es el plato más rentable nos genera más rentabilidad que un plato de categoría vaca que es de esos que dan mucha rentabilidad pero poca rentabilidad pero muchos días ¿verdad? en la ingeniería de menú que se habla mucho de esto es eso es dejar el miedo a a a enfrentarse con esta realidad que no es difícil hace poco hicimos un curso con Juli de esto de cómo costear así sea uno pequeño emprendedor o grande emprendedor se dieron todas esas bases que queremos que la gente tenga para cuando hable del tema sepa que es un costo sepa que es un gasto sepa que es un precio de venta cuál es la diferencia entre costo y gasto cuando sabes eso es que ya puedes identificar como bueno ah ya entiendo ahora sí sé para dónde voy muy bueno me gusta me gusta que la comunidad entienda cuando dice este producto va acá un mensaje que le tenemos a la comunidad es ver al producto como una herramienta no todos los productos van a ser muy rentables hay unos que igual tienen que estar en la carta por el consumidor por el concepto pero eso teniendo ese contexto de sabiendo cuánto cuesta y cuál es su rentabilidad podemos decías poner un hablador y cómo lo impulso más donde lo ubico en el menú si un influenciador viene que voy a recomendar si hacemos fotografía quién vamos a tomar en foto todas esas decisiones se inician desde entender esos costos es un proceso que intimida pero a fin de cuentas es extremadamente fácil si está automatizado pero es un negocio del emprendimiento gastronómico sí y mira cómo acabas de mencionar que el costo es que salen las estrategias de todas las áreas esa es otra cosa que voy y explico mucho a mis clientes conociendo el costo podemos saber cómo vamos a operar los recursos humanos que son los meseros que son cómo nos van a vender qué cosas son las que nos van a vender conociendo el costo también vamos a hablar con marketing a decirle cuáles son las estrategias de mercadeo cómo se van a impulsar vamos a mirar también las partes tributarias donde si sacamos promociones vamos a tener partes tributarias de dos por dos por uno o sea muchas cosas salen del costo y ahí es cuando entonces comienza la gente a entender ay claro mira podemos irnos por acá ¿por qué? porque entendí el costo entonces es es algo que tenemos que dejar el miedo que tenemos que saber asesorarnos porque como digo no es que hay que ir a estudiar y hacer un máster en costos pero sí ver quién nos está dando la información también ver su experiencia es como yo digo uno nunca va a ir a un gimnasio y que el personalizado de uno o la persona que le entrena a uno sea una persona que esté más cortita que uno o el nutricionista tú quieres que el nutricionista esté siempre se vea bien 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 no significa flaco bien significa que se vea radiante que le veas la piel que tú veas esa persona irradia energía entonces eso es buscar bien la información hay gente que nos dedicamos a esto y que sepa la gente que hay gente que en verdad estudia para tener restaurante que creo que es algo a lo que me he dedicado mucho estos últimos años a decirle a la gente oiga hay gente que estudia para esto hay gente que se dedica a esto y quiere cometer menos errores busque bien a la gente que necesita cerca rodearse de personas que te pueden alimentar y saber a quién no va a ser caso me decías ahora muy bien súper ¿cómo estamos de tiempo? bien super bien yo te vi llegar pensábamos se nos va a pasar la hora porque yo sé que teníamos mucho que te llamar pero vamos a a ir empacando progresivamente mira que hablamos como del modelo del organigrama del tipo de rutina administrativa del líder del equipo de trabajo de costos falta ya un elemento adicional para generar tranquilidad y tiempo sí el más importante el más importante sí que es el que siempre se pone último y es lo que hablábamos al comienzo de nuestra conversación y es el ser si nosotros no estamos bien en nuestro ser nada va a empezar bien es algo natural es algo humano si yo todos los días estoy llorando no puedo pretender a ir a mostrar felicidad y a dar de lo mejor de mí a una empresa porque hay algo en mí que se tiene que solucionar entonces para enmarcar y como para ir englobando todo esto es la industria de la restauración es una industria del sentimiento esta industria nació por hacer felices a las personas con lo que hacemos verdad por ofrecerles algo que lo va a tranquilizar que le va a alegrar que le va a saciar algún deseo pero la final es eso es querer darle a otra persona algo bueno para que esté bien y eso solamente se puede dar si uno está bien tú das si estás bien y vas a recibir cosas bien si estás bien entonces creo que hay que trabajar mucho en eso en hoy en día el no correr el tema de las redes el no parar el no tomar un descanso el de creer que el día a día es tengo que ir a montar este negocio y montar y seguir y seguir yo también estuve ahí y también me cansé y también me enfermé es una industria que mucha gente se enferma y estoy seguro que muchos de los emprendedores y empresarios actuales muchos pasaron por algún momento donde tuvieron que decir hey ojo te está tocando la puerta te estás enfermando y ahí es cuando tú dices cuál es el objetivo hoy mi objetivo es tener tiempo y calidad de vida y la otra uno puede tener tiempo pero sin salud no sirve para nada ahí está totalmente estoy tratando de discernir cómo este ser cómo puede ser sostenido en una como en un estado de salud pienso en sueño pienso no solamente en alimentación sino en nutrición nutrición sino solamente alimentarse pienso hidratación que estamos de pie todo el día ustedes yo no porque yo soy en la silla todo el día me gusta verlo así pero sabes que lo viste ahora nutrirse socialmente y con el amor de las otras personas porque es psíquico es emocional es muy intangible pero qué fuente de energía y de propósito no puede encontrar cuando pone personas como prioridad y vea su negocio como una fuente para brindarles a ellos estabilidad tiempo y futuro es reconocer de que somos personas de que vamos a tener días buenos días no tan buenos pero la final es aprendizaje y es con un propósito y siento que ahí es donde cambia mucho lo duro que nos damos a veces con las circunstancias y es entender que es una circunstancia que va a acabarse nada es eterno hay que entender que nada es eterno hay una mala racha se va a acabar cualquiera que sea se va a acabar porque no hay no existe la primera cosa que sea eterno entonces hay que reconocer eso trabajar por eso sentirse cómodo cuando estemos mal en qué sentido en saber que no somos los únicos obviamente va a ser incómodo el sentimiento pero estar cómodos de que no somos los únicos ahí ya cambia todo el cuento en la cabeza para darle bolas a la salud mental más nuestra industria que nos cargamos de tanta gente nosotros a la final somos receptores de muchas informaciones de mucha energía de mucho cambio con nuestras personas que nos ayudan en las empresas entonces tenemos que estar muy protegidos mantener una muy buena protección energética es muy importante para nosotros y es una industria que hoy en día lo digo con 12 años de experiencia y es de pasión nada más porque para uno volverse millonario en esta industria hay que trabajar muchísimo hay que ser demasiado juicioso pero si se puede vivir bien si se puede te sientes que para ti saco saco del tema chicos que pena pero a mí me encantan esos temas me voy a atrever a hacer la pregunta Harold el tema espiritual te ha ayudado también a superar de pronto esos momentos de alto estrés demasiado demasiado o sea yo era una persona que sufría ansiedad y depresión mixta sí que duraba empepado todo el día y así todos en un oliento y era una locura yo decía no primero tenía 24 años pesaba 126 kilos era así no te puedo creer sí trabajaba como loco me salían unas ronchas por el estrés o sea yo decía ¿qué está pasando? no está bien esto o sea es es una locura y nada ahí fue donde yo dije no tengo que hacer un cambio en mi vida hace dos años me diagnosticaron colitis por estrés se nos olvida también que tenemos un segundo receptor de información que es toda la parte digestiva no solamente nos expresamos por la boca el segundo cerebro es la parte digestiva y ver como el estrés te puede afectar y decir hey pilas que puedes llegar a tener una bolsa aquí afuera si no te cuidas si sigues comiendo así si te sigues estresando así que sí la meditación la respiración yo escucho música de así como de meditación todo el día me encanta voy caminando me fascina caminar si me pongo esa música respiro me encanta escucharme respirar me encanta escucharme respirar esto me lo enseñó una persona y después dije wow escuchar a respirar y si y comienzas y te vuelves consciente de eso y tú ves como la respiración va por todo el cuerpo y ahí comienzas a trabajar a ser mejor persona para ser mejor profesional que bombazos creo que tenemos una serie de recomendaciones yo sé que ahora con él le cuesta ese tipo de podcast porque insisto tenemos que alardecer más allá de rentabilidad y procesos y ahí tenemos un episodio cargado de consejos y de bueno tareas introspectivas de hacerse de cara a cómo vivimos y cuál es nuestra prioridad de la vida vamos empacando últimas palabras tenemos personas que nos escuchan de México de Colombia de Ecuador de Estados Unidos de España Chile Perú Argentina ¿qué les quieres decir a los emprendedores gastronómicos? que den todo por su proyecto que vivan su proyecto que disfruten su proyecto que si eso pasa el dinero llega pero si el primer objetivo es el dinero estamos olvidando todos los otros factores completos para poder tener un buen objetivo lo otro es profesionalidad entender que esto es una industria que hay que estudiar que hay que dedicarse muchos somos cocineros pero pocos somos gestores y me incluyo porque también tenemos que darnos el mérito y es otra cosa que no se da mucho en esta industria no nos dan mucho el mérito muchas veces al cocinero es muy pocas veces que van hasta adentro y se le dice buen trabajo entonces si no tienes eso ¿qué vas a hacer? no me voy a quedar llorando en el laurel pilas bacano que tú lo hiciste bien y yo me tengo que felicitar entonces creo que el autorreconocimiento es muy importante para nosotros porque es una industria de ego así sea profesional o sea personal que buena intervención yo creo que publicaremos este mismo podcast este mismo sábado y bueno espero sinceramente que tus palabras lleguen a muchas personas esta es tu casa yo no te voy a meter ningún café ni nada como yo soy muy bueno para perderme pero espero que podamos coincidir tarde o temprano vernos hablar de la vía creo que siempre contigo y con Juli hay muy buenas conversaciones entonces no mi hermano te deseo éxitos en lo que se viene no hemos hablado de tu proyecto pero te propongo lo siguiente me lo tienes abierto me gustaría que pudiésemos hablar de lo que tú has creado y su creación su proceso de investigación y ver algo tangible para que luego lo compartimos con la comunidad es un ejemplo es un ejemplo muy real es un ejemplo muy claro de que podemos hacer acá y no a ti te agradezco mil mil gracias por abrirme las puertas de tu casa de Medellín una ciudad nueva para mí feliz de que estemos abriendo nuevos proyectos acá y que todo lo que haces siga nutriendo a mucha gente que lo necesita porque tú eres de esas personas que da información de valor y eso es muy importante para nosotros para nuestra industria gracias de Manu listo entonces vamos